La situación mía es que hace como un mes me levantaron una calumnia que me había puesto de fresco con una niña y me mandaron al tribunal de menores. Cuando me llevan al tribunal de menores, la fiscal me dice, me da una orden de alejamiento y me dice que yo tengo que abandonar mi casa e irme de mi casa. Yo estoy durmiendo en construcción, pasando trabajo y yo no puedo, ninguna ley amerita de que usted tenga que abandonar su casa. Entonces, ¿cómo es justo que yo teniendo mi casa tenga que irme de mi casa? Porque la fiscal diga que yo tengo que abandonar mi casa. Una orden de alejamiento sí se acepta, pero yo no, si en verdad, si hubiera sido verdad lo que ellos estaban diciendo, me habían dejado preso. Eso es una falsa calumnia porque ellos tienen como envidia y me llevan como cosas a mí. ¿Quiénes son ellos? Eso le dicen Vito, le dicen y la otra le dicen no. ¿Cómo que me hubiera hecho eso? Eso hace como un mes, yo todo pasado trabajo, durmiendo en construcción. Yo no puedo estar así la fiscal, tiene que tomarme enlira con eso porque yo no puedo abandonar mi casa porque ella diga. Yo vivo cerca de ti, yo vivo cerca de ti. Al lado de mi casa, me hacen como un mes de eso. ¿Vecinos son entonces? ¿En qué sector? Yo vivo en la mella, parte alto. ¿Entonces a qué le preguntan a esa fiscal o a esa juega? Yo a la fiscal de menor, ella es un ser humano, ella tiene que saber que si yo no tengo a dónde irme, no puedo estar pasando trabajo, durmiendo en construcción, porque ella merita y diga que yo tenga que abandonar mi casa. Eso no es justo, eso no está bajo la ley que una persona tenga que irse de su casa. Si no ha matado a nadie, no ha agredido a nadie. Y además la niña no tiene ningún rasgo de cosas de que yo le hice nada. Eso es mentira, eso es una falsa acusación. Haciéndome una calumnia mala porque esos vecinos me tienen odio. ¿Y qué vínculo usted tenía con ella? ¿Por qué la acusaron? ¿Por qué la acusaron usted? A ella entrar a mi casa y agredirme ahí, que me dieron 20 puntos, me dieron como 20 puntos. Él buscando una evidencia de cómo defenderse. Cuando yo vine aquí a la fiscalía, al Palacio de Justicia, él hizo toda esa denuncia para buscar un motivo de cómo defenderse. Entonces, yo no estoy seguro ni de mi propia casa porque ella entró a mi casa, rompió la puerta hace como un mes. Entonces, fui a una fiscalía de menores y ella dice que yo tengo que irme de una hora de alejamiento y tengo que irme de mi casa. Yo estoy pasando mucho trabajo, yo estoy tomando construcción y ellos renaldo. Yo nací ahí y crecí ahí. No puedo abandonar mi casa porque la fiscalía diga que sí. Yo quiero que le busquen una solución al problema. La fiscalía no puede de toda esa manera. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, por un problema, por amerito o que digan, siéndome embuste, no puede abandonar su casa. Bueno, ¿no es suyo? Es un Antonio de Figueroa. Gracias por ver el video.